¿Cuáles son los viajes que hacen ese aporte importante a esta perspectiva integral? Por supuesto, ya ahí nos vamos achicando y acercándonos al propósito, que es trabajar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ahí aparecen también los métodos anticonceptivos, con todas sus variantes. Y se incorpora la mirada de los métodos anticonceptivos de la perspectiva de género. ¿Por qué tanto los métodos anticonceptivos de uso frecuente están tan centrados en la responsabilidad de la mujer únicamente? También ahí aparece otra cuestión que no es nada menor, que me parece muy importante ponerla en voz fuerte. Y es empezar a hablar de la figura de la paternidad. A ver, ¿qué pasa a ese adolescente, a ese chico que va a ser padre? Algo también le pasa. No solamente pasa en el cuerpo gestante de la mujer, de la joven. Está pasando también en este varón. Entonces aparece, bueno, trabajar la paternidad y obviamente la paternidad responsable. Eso es lo que siempre lo buscamos como meta objetivos, ¿no? Otro de los grandes objetivos que ante situaciones de abuso, de abuso sexual, me estoy refiriendo, o a violación, el derecho a la interrupción legal del embarazo esté garantizado. Dado que está contemplado dentro del encuadre jurídico de la nación y en particular dentro del río que adhirió al protocolo. Uno de los grandes ejes que es la perspectiva de género, que tan nombrada está y tan poco valorada está, y tan en una situación sostenida desde un malentendido. Porque la escuela lo que tiene que buscar es no reproducir desigualdades. La escuela no puede permitir situaciones de discriminación. Que se van a suceder, se van a suceder. Pero la escuela no puede hacer caso omiso ante situaciones discriminatorias. Gracias. Gracias por ver el video.